Para comenzar la siguiente parte del programa, esta segunda parte está enfocada en que ustedes conozcan lo que la línea de investigación de departamentos se escogió a un investigador de cada línea y él va a darles una presentación, una breve presentación explicándoles las generalidades, quiénes trabajan, qué áreas, qué proyectos tienen y también los objetivos que ustedes conozcan todo lo que está alrededor de esto. La primera área que vamos a presentar, de las cuatro que tenemos, es computación teórica y aquí tenemos a la doctora Dolores Clara, que nos va a hacer favor de explicarnos un poco de la clase de la universidad. Hola, ¿cómo están? Fui elegida por el azar para darles esta presentación. Les voy a hablar, les quiero contar qué es la computación teórica y después solo un poquito, sinceramente, de quiénes somos las y los investigadores que integramos esta área de computación aquí en el departamento. Pero cuando me dijeron, pues preséntelo, dije, ah, pues no quiero perder la oportunidad de hablarles un poco de investigación y un poco de ciencia. Entonces voy a hacer eso, ustedes me dicen, ¿cómo voy? Si tienen alguna pregunta, pues me detienen y me preguntan. Entonces, primero, ¿qué es la computación teórica? Yo la definiría así, seguramente mis colegas la definirían distinto, tal vez similar, le pueden preguntar, pero yo la defino como un área que conecta a las matemáticas con la ciencia de la computación. Entonces, y nutre ambas, nutre tanto a las mates como a las ciencias de la computación. Muchas veces cuando haces investigación en computación teórica te preguntan, ¿tú eres matemática? Yo no, no soy matemática. Y luego te vas con los de ciencias de la computación y te dicen, pero tú no haces ciencias de la computación. O, del revés, te vas con los matemáticos, eres computóloga y se te vas y así. Pero realmente estamos en ambas partes, al menos es lo que yo creo. ¿Cuál es el objetivo? Y esto lo describí así, muy simple y en muy grandes rasgos, entender qué es la naturaleza de lo computable. Y a partir de ese entendimiento, proporcionar algoritmos y protocolos eficientes que posibiliten la existencia de todo lo que ustedes conozcan como la computación moderna. Aquí puse el mapa de las ciencias de la computación, que seguramente conocen, ¿no? Que lo diseñó un artista. Pero yo creo que mucha gente que hacemos computación estamos más o menos de acuerdo con este mapa. Está dividido en tres grandes grupos. Las aplicaciones, la ingeniería computacional y las ciencias de la computación teóricas o la computación teórica. Y aquí en esta área podemos encontrar líneas muy clásicas, desde por ejemplo el estudio de las máquinas de Turing, la teoría de autómatas, la teoría de gráficas, hasta otras líneas como la criptografía o la teoría de la información. Entonces, si no conocen este mapa, búsquenlo online, así con el nombre, para que lo curioseen. Muy a gusto, escena en alta visión y entonces se puede hacer zoom y puedes ir. Está la ilustración que además se supone. Déjenme contarles un problema representativo del área de EG. Este problema porque es súper clásico y además porque tiene un montón de aplicaciones. Es muy posible que ya lo conozcan, pero es muy actual también. Entonces, me gusta mucho este problema. Y es el problema de la persona, de la gente viajera o el problema de la gente viajera. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay una persona que tiene que recorrer un montón de ciudades y quiere optimizar cierta función. Y esa función puede ser, por ejemplo, el tiempo. Y todos los demás gastos que haga, dinero, gasolina, comida, qué sé yo, son infinitos. Solamente nos interesa optimizar el tiempo, por ejemplo, porque quiere hacer rápido ese trabajo y regresar a estar con su familia o ver Netflix o hacer sus hobbies. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que empezar en una ciudad, recorrer toda la ciudad usando cierta ruta y regresar a la misma ciudad. Y para ir de una ciudad a la otra ciudad, pues se gasta cierta cantidad de tiempo. Una hora, un día, qué sé yo. Entonces, de todas las posibles rutas, tiene que elegir aquella en la que el tiempo se minimice. Seguro ya lo conocen, ¿verdad? ¿Ya lo conocen? ¿Sí? Bueno, y quien no, pues ahora lo va a conocer. Es bien divertido. Formalmente, ah, no, lo que acabo de decir es esto, a una colección de ciudades y el costo de viajar entre cada par, deseamos calcular la forma más barata, en términos de tiempo, en este caso, de visitar todas las ciudades y regresar al punto de vista. ¿Está bien? Bueno, bueno. Formalmente se puede definir de muchas maneras, dependiendo del área desde donde lo estudies. Mi área, que es la teoría de gráficas, lo define de la siguiente manera. Tienen esto, que es un grafo o una gráfica, y cada ciudad la represento con un vértice o un nodo o una bolita de estas. Entonces tengo la ciudad A, B, C, etc. Y si hay una carretera, un camino, una forma de ir de la ciudad A a la ciudad B, entonces pongo una arista o una liga o una rayita. Y los números enteros que ven encima de las aristas, pues son el tiempo que me toma de ir de la ciudad A a la ciudad B. Entonces, pues, hay un montón de formas de, por ejemplo, empezar en I, ¿qué hice? ¿Perdón? Empezar en I, recorrerlas todas y regresar ahí. Por ejemplo, puedo empezar aquí, ir aquí, ir aquí, ir aquí otra vez, hacer esto, regresar por acá. Y entonces, creo, cada vez que me mueva de una ciudad a otra, digo, pues llevo 7, 8, más 12, que no sé cuánto es, 20, más 10, etc. Y así pueden jugar y pueden calcular todas las rutas, ¿no? ¿Cuántas rutas habría más o menos ahí? Contéstense ustedes, para este número de ciudades, ¿cuántas rutas? ¿De ciudades y de aristas más o menos cuántas rutas? ¿Habría para esta gráfica chiquita? Bueno, ahí está, así se define el problema. Tiene un montón de aplicaciones, y ahí escribí algunas, pero lo que quiero decirles es que cuando hablamos de aplicaciones, ustedes siempre tienen que tener en mente que, decir que un problema tiene aplicaciones, lo que significa es que impacta en nuestra vida cotidiana la resolución de ese problema. Por ejemplo, la resolución de ese problema puede impactar en ahorrarnos fuerza de trabajo o puede impactar en ahorrarnos energía y entonces esto impacta en el medio ambiente, etc. ¿Sale? Entonces, este problema tiene aplicaciones, pues por supuesto, las obvias en trazar rutas de Amazon, DHL, etc., cualquier servicio de entrega o recolección, trazar rutas para colocar productos en pasillos de supermercados, hasta otras menos obvia, como secuenciación de genomas o diseño de circuitos electrónicos. Quise ponerla, pero después lo olvidé, pero si buscan este problema en Wikipedia, verán una imagen muy cool de la ruta más corta en un circuito electrónico, cómo se diseñó el circuito electrónico a partir de la ruta más corta. Búsquenla, está muy bonita. Es un problema muy, muy, muy popular. Yo creo que es uno de los problemas más estudiados en el área de la computación teórica y ha inspirado durante muchas décadas muchos de los amantes más fundamentales de las ciencias de la computación y digo esto sin temor a equivocar. Se ha abordado desde un montón de distintas áreas, como teorías gráficas, elorismos, iluminación, etc. Desde el área de teorías gráficas se conoce este problema, nació por este señor matemático, llamado William Rowan Hamilton, que diseñó este cuadrito de aquí, que tenía este poliedro, así de madera, y entonces este lacito de aquí, y el objetivo era que tú fueras enredando el lacito, de tal manera que lo coloques en todos los clavitos, pero que el lazo no cruce a otro lazo que lo pusiste. ¿Lo explico? Entonces se vería como, por ejemplo, algo así. Esa es una solución. Entonces, desde el área de teoría de gráficas se conoce como el problema del ciclo Hamiltoniano, debido a que fue quien lo propuso. Es un problema súper, súper complicado. Es un problema de NP completo, ustedes saben lo que significa, pero yo puedo decir en palabras muy sencillas que no existe un algoritmo, o no conocemos un algoritmo polinomial que lo resuelva, o un algoritmo que funcione en tiempo polinomial y que lo resuelva. Pero fíjense, es tan complicado que si yo les digo, mira, dame algo como esto, que no se cierre, quiero encontrar algo que no necesariamente se cierre. Entonces supongan que alguien viene y les dice, mira, pues yo ya te encontré este caminito. Ya nada más, a partir de este, tú tienes que encontrar el ciclo. Y el pesote. Pues no se puede resolver en tiempo polinomial, aunque me den un camino Hamiltoniano. ¿Me explico? Entonces es un problema realmente complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer ante este panorama tan difícil? Pues tenemos tres opciones. Restringirnos a ciertos problemas. Los invito a que visiten esta página y ahí pueden encontrar en qué gráfica se puede resolver en tiempo lineal, tiempo polinomial. Podemos hacer algoritmos exhaustivos que sean, a pesar de que sean exponenciales, sean lo más eficientes posibles, o podemos dar algoritmos de aproximación jurística. Esto es lo que podemos hacer desde el área de teoría de la computación para resolver este problema. En algoritmos exhaustivos, pues es súper clásico, lo vieron en el 62, estos señores. En la práctica, los algoritmos exhaustivos funcionan bastante bien. Este mapa, que también lo encuentran en internet, es la ruta más corta para visitar todos los pubs en United Kingdom o todas las cantinas, pues. Si los quiero visitar todos, pero pues quiero ahorrar tiempo, ¿no? Para ir rápido. Lo pueden encontrar en internet y este tiene, ¿dónde está? 49,687. Está este también, también lo pueden encontrar en internet para que lo muevan y además es de alta resolución, de hecho pueden verlo súper bien, pueden hacer zoom. de las estrellas de galaxias y estos datos son reales, o sea, realmente tomaron los datos de las estrellas de un mapa de un universo y calcularon las rutas más cortas en términos de distancia aliena para visitar, ¿qué? Bueno, es más de mil millones. ¿Está bien? Y lo resuelven así, exacto, usando técnicas de programación entera. Pero, bueno, estos algoritmos no te garantizan que vayan a terminar o cuánto tiempo van a tomar, puedes estar esperando toda la edad del universo. Entonces, ¿qué es lo siguiente que puedo hacer? Pues puedo usar técnicas de aproximación. Y fíjense, este artículo que les pongo aquí, que posiblemente ya esté publicado, no lo revisé, lo siento, dieron una mejora para un algoritmo de aproximación que estaba abierto desde hace 44 años. Y son personas súper jóvenes, esta investigadora, un estudiante de posgrado y un investigador, quienes lograron dar esto. Este es el 2020. Entonces, como les digo, este problema sigue súper, súper, súper vigente. Piénselo. Este, es muy bonito sentarse a pensar a ver si lo pueden resolver, a ver si pueden hacer. Bueno. Este, déjenme tratarme de empezar esto desde los divas. Porque quiero llegar a esto. Las líneas de investigación que hay en nuestro grupo. Entonces, ya más o menos les presenté qué es la computación teórica. Espero verlos motivado con este problema y que se enganchen y que digan, ah, está padre, voy a buscar otros problemas del área. Ahora, déjenme les cuento quiénes somos nosotros, los que estamos aquí. Estas son las líneas de investigación que tenemos, pero se las voy a presentar junto con quienes las desarrollamos. Aquí estamos. Yo ahora, ya un poco más despeinada que aquí. Está el doctor Juan Carlos Q, que está aquí. Sus líneas de investigación, códigos lineales, criptografía, funciones julianas sobre campos finitos y anillos de valor. está el doctor Guillermo Morales, que ahorita se encuentra de sabático, pero cuando ustedes estén haciendo tesis con nosotros, ya estarán de regreso. Entonces, no hay problema por eso. Sus líneas de investigación son la criptografía y códigos, computador cuántico, aspectos formales de computación y lógica matemática. Está el doctor Oliver Schutze, que está aquí. Pueden hablar con él. Sus líneas de investigación son los métodos numéricos y la optimización. Y esto yo. Y mis líneas de investigación son la geometría combinatoria, geometría titulacional y análisis y diseño de algoritmos. No me voy de tiempo porque estoy hablando así súper rápido. Ah, voy súper bien. No me vi saltar en estas diapositivas. No importa. Bueno, déjenme decirles qué cursos impartimos. Al doctor Juan Carlos Fu le gusta mucho impartir códigos lineales y criptografía y también matemáticas. Entonces, él es experto en estas clases. El doctor Guillermo generalmente imparte lógica matemática, computabilidad y complejidad, teoría de la computación y criptografía. El doctor Oliver imparte métodos numéricos, optimización, optimización numérica y optimización en ingeniería. Y yo imparto, tengo que leer qué cursos imparto porque estoy nerviosa. Entonces yo imparto que me diré computacional, diseño y análisis de algoritmos y mi favorito que es algoritmos en gráficas. Entonces, ahí está. Conózcanos. Déjenme cerrar con algunas fotos porque yo creo que algo que nos caracteriza a las cuatro personas que estamos en esta área es que nos gusta mucho hacer investigación, ir a congresos y que nuestros estudiantes vengan a los congresos. Nuestros estudiantes o los estudiantes del postgrado. Y nos gusta mucho organizar eventos de este estilo para que vengan los estudiantes, conozcan a otros estudiantes de otras partes del país o de otras partes del mundo y platiquen y conozcan a otros investigadores e investigadoras y se nutren de todo esto que llamamos hacer ciencia en este barrio. Entonces, esta es una foto, no sé por qué empecé con la foto mía, lo siento, pero esta es una foto de una escuela que organizamos en Zacatecas y aquí estamos muy contentos durante esa escuela, una escuela de algo de materias que no hace. Aquí debe estar el doctor Juan Carlos, está, ¿dónde está? No te crees mucho. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. No crean que los engaño, ahorita les paso el alfa y ahí está. Es que son muy tímidos entonces generalmente nos volvemos atrás. ¿Pudieras llevar todo la mano? Sí, aquí estoy. Y este es un congreso en España, ¿verdad? Al que asistió. Y el doctor Oliver está aquí y su hijo que está en algún sitio de aquí. Es decir, ya les hablamos de este congreso, la doctora Sonia les platicó entonces ya no voy a hablar más de este congreso y solo les pongo esta foto con sus asociantes a quienes suelen llevar a los congresos y ganan premios y etcétera, etcétera, todo esto que les dijeron. Entonces, no sé si me fui rápido o no, pero creo que lo hice suficientemente bien. Entonces, si tienen alguna pregunta estoy bien. Gracias. Aplausos